bueno amigos aquí vamos ya en el pulpan tour vamos a uno que tiene dos niveles una de las recomendaciones que les puedo dar es que la empresa no permite que uno lleve alimentos y eso deberían de ponerlo en su página web o notificarlo al momento de de comprar el boleto porque lo que me tocó a mí es comer a la ligera para no botar la comida una de las observaciones que que les doy para que ustedes no puedan pasar lo mismo que yo ahorita ya vamos de camino para el salvador estamos en ciudad de guatemala se prevé que a las dos ha salido 234567 son casi cinco horas y media o cinco las de viaje de guatemala a san salvador así que por acá andamos ya haciendo estas tomas ya que hoy viajamos hacia el salvador vía terrestre salimos vía aérea y hoy lo hacemos vía terrestre esta es parte de la experiencia que les estoy compartiendo obviamente la vía aérea es mucho más cara así que si usted quiere una de las recomendaciones que siempre les voy a dar es traer su dispositivo móvil liberado para que usted pueda comprar un chip como lo puede comprar ya sea con su dubio o con su pasaporte luego de eso también te asegúrese de buscar una buena casa de cambio para que le den un un buen cambio de dólar canadiense o dólar americano a que exales aparte de eso asegúrese también de tener el check-in de su hotel tal como lo hice yo y ver la competencia o sea no sólo se deje ir con un solo hotel sino que hay varios que ofrecen el servicio las habitaciones entre más cómodas menos más bajo de su valor los servicios son hasta compartidos por ejemplo baño verdad y otras cosas inodoro tienen que ser compartidas así que depende de su criterio y su presupuesto usted puede elegir o un hostal o un hotel allí se lo dejamos a su decisión mi objetivo nada más es compartirles una orientación de viaje y espero que ustedes que están viendo este vídeo me puedan dar sugerencias o observaciones o cuáles fueron sus sus sugerencias o sus experiencias que vivieron en su estadía acá en guatemala mientras tanto guatemala como les digo ofrece muchas alternativas de distracción nocturna también para familia o si usted tiene con su pareja o su familia como usted quiera puede visitar el zoológico puede ir también cerca le queda antigua guatemala el lago de amatitlán o si lo prefiere también puede ser una ruta asiatical o el safari chapín hay muchas cosas que ustedes pueden ver verdad les recomiendo antigua guatemala es un lugar muy bonito pero en el caso mío verdad que hicimos en este viaje lo hicimos sin transporte yo prefiero hacerlo en mi propio vehículo porque sale más barato más barato y en familia se disfruta más puedes llevar muchas otras cosas cuál es la ventaja de viajar en tu propio vehículo que te puedes parar donde tú quieras cuál es la ventaja de viajar en este tipo de vehículo de bus que hace una tan sola parada que es la frontera de ahí todo es directo así que les estoy compartiendo estas imágenes ya las últimas imágenes de mi estadía acá en ciudad de guatemala saludos a todos los amigos que están pendientes de mi canal y que poco a poco vamos creciendo verdad donde quisieran que fuéramos a que otro país de centroamérica quieren que yo haya me lo hagan saber y con gusto vamos a hacer los contactos pertinentes coméntanos qué te pareció esta serie de vídeos que hemos hecho totalmente diferente acá vamos por el boulevard vista hermosa vamos sobre la zona 15 se supone según el rótulo no algunos ya han visto parte de algunos vídeos que he publicado de guatemala no es la primera vez que venimos pero si compartirles esta experiencia acá el autobús ofrece lo que es televisión radio verdad y otras cosas acá no portan las maletas miren aquí vamos hoy exactamente donde va el chofer verdad pueden verlo así que si usted quiere también hacer una compra de boleto en línea lo puede hacer y tiene la facilidad de elegir el asiento yo con el objetivo de compartir la experiencia elegí este verdad pero depende en qué momento vaya usted puede disfrutar de una buena vista ya que cuando usted viene del salvador para guatemala va a recibir esa es la mejor posición que usted puede tener y cuando por la mañana ya por la tarde el sol lo va a recibir si usted viene por la tarde así que por la tarde es mejor ir a guatemala de guatemala san salvador y bueno esos son algunos de los criterios de los tips que les puedo dar acerca de donde está la oficina donde abordarse el autobús esto mcdonald's puedes comer tu hamburguesa o tus papas lo que sea antes del viaje por lo consiguiente acá solo te ofrecen una tacita de café nada más así que nosotros tenemos que irnos preparados verdad lo único que tienen que ser discretos para llevar un snack en el camino por consiguiente espero que disfruten gracias gracias aquí miren te dan una frazada verdad como parte de que te sientas cómodo en el día así que estamos acá compartiéndoles esta experiencia amigos totalmente diferente viajamos en avión hoy por tierra ya aquí ya está la película que les dije verdad estamos en el segundo nivel allí están las frazadas como es la clave del wifi pulmantur 2019 ok muchas gracias también te dan el servicio de internet la clave es pulmantur 2019 así que bueno vamos a ver qué tal cómo nos va vamos a probar el servicio de internet que tiene el el bus mientras uno viaja puede conectarse a internet y pues me imagino que entre más dispositivos se conecten ahí más lento va a ser pero por lo menos para dejar algún mensaje de whatsapp y todo eso puede funcionar nosotros como les digo ya vamos de salida el tráfico está un poco pesadito está un poco denso pero aún así espero que disfruten de estos videos que les estoy compartiendo en el pata de chucha y y así que con estas imágenes me voy a ir despidiendo amigos y si eres nuevo bienvenido al canal compártelo dar los like y ya sabes después de suscribirte activar la campanita dos veces nos vemos hasta la próxima es y así y y y y y y y Llegamos ya a la frontera de Guatemala Ya de salida Una de las recomendaciones que les doy Que si usted va para El Salvador Cambie mejor allá Al otro lado No aquí Y si viene de regreso De igual manera Si no, hágalo a través de un banco O algo de mayor confianza Este es el tipo de autobús En el que voy viajando Y voy precisamente allá arriba Así que bueno Estén ahí pendientes De más videos interesantes En esta travesía Que venimos desde Guatemala A El Salvador Hola amigos, que tal, como están Acá Pues Continuando con el video Reportaje Aquí ya llegamos a la frontera Guatemala-El Salvador En estos momentos Todavía estamos en territorio chapín Pero Ya dentro de unos instantes Van a ver allí El Paso fronterizo Saludos a todos aquellos amigos Que ven O viajan Seguido por esta frontera Acabamos de hacer El check out Ya En frontera Guatemala Hoy nos toca hacer El check out En frontera El Salvador Así que esta es la foto Iconica Que siempre A la gente Le ha gustado Miren Que estampa más bonita La que les acabo de compartir Pero Vamos acá Aquí está Esta va a ser la foto Del recuerdo Miren Yo sé Que les va a gustar Así que Y acá Ya estamos En Guanacolandia Territorio salvadoreño Como decía el rótulo Bienvenidos A El Salvador Otra vez El oficial de migración Va a subirse Y aquí tenemos Miren El mapa Aquí se tiene uno Para Hacer el ingreso Al Salvador Aquí está el control migratorio Para que tengan una idea Así que Siempre 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 Amigos Tienen que Chequearse Su salida O su entrada Si no Van a pagar Una multa A mi ya me pasó Una vez Y espero Que Usted No le vaya a pasar Esa situación No le vaya a pasar Gracias por ver el video.